Vamos a dialogar con la Comisión Local de Emergencia que tiene a su cargo la recolección, el ordenamiento y la distribución de todos los elementos que han sido donados para los damnificados del temporal, esto es ropas y alimentos. Presidente, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo se está trabajando a nivel de la Comisión? Bueno, nosotros estamos trabajando permanente con toda la ayuda de todos los vecinos que han colaborado en todo. Aquí no hay distinción de nadie, todo es igual, es una cosa pareja de tanto la policía como el ejército, todo lo que ha colaborado, todo es parejo, no hay quien distinguir a nadie, porque todo es igual, todo es pobre, rico, todo va a colaborar a repasar, por ejemplo, la ropa que hay como ustedes vieron allí, que hay que doblar todo, poner en la estantería y se continúa haciendo el mismo trabajo y hay para varios días todavía, porque eso no termina ya, hay que para varios días continuar. Con respecto a la alimentación, ¿se está brindando a todos los damnificados en lo posible? Bueno, los damnificados han sido controlados por la Comisión, van a las casas a llevar tanto el comestible como ropa, se le ha dado, y se le va a seguir dando permanente, ahí bueno, se va viendo más o menos la posibilidad que hay que darle, tanto la comida como ropa, usted ve que la ropa se le ha dado por la Comisión a cada núcleo de gente, por ejemplo, hay un caso ahí que son 11, por ejemplo, se le empieza desde el mayor que se le ha dado 3 pantalones, 3 camisas, 3 camperas, bueno, así se ha dado a todos los, con la terminación que hay un bebé de 9 meses, que a ese bebé también le ha correspondido darle tanto la cuna, como le ha dado el zapato, como los calcetines, para completar. Vamos entonces un poco a los números con el secretario, o sea, ¿cómo está el ordenamiento que se ha hecho, el relevamiento? ¿Ustedes tienen alguna estadística de todo lo que hay? ¿Qué podemos contarle a la gente al respecto? Bueno, lo que te puedo decir es que se hizo un relevamiento de todas las familias, de todos los damnificados, también se ha hecho un relevamiento de todas las donaciones, nosotros llevamos todo contabilizado, de acuerdo a lo que se está entregando a la gente, tanto en comestibles, como en ropa, como en frazadas, te puedo decir que al día de ayer, cada damnificado, cada uno tendría su frazada, te adelanto ya que estamos entregando frazadas usadas, tenemos un gran stock de frazadas nuevas también, que empezamos a entregarles una vez que cada uno tenga su casa, que cada uno esté ubicado en una vivienda, o cada uno en la vivienda, que a alguno se le voló el techo, o sea, que cuando cada uno esté ubicado, se va repartiendo todo ese material nuevo que hay. ¿La cantidad de ropa que se ha recolectado puede superar la capacidad de uso de los damnificados y tendría que hacerse otra cosa, o se va a destinar íntegramente todo lo que se consiguió para ellos? Bueno, de acuerdo a lo que ustedes han podido filmar allá, hay una gran cantidad de ropa, digamos así, hasta el momento se ha entregado ropa, cada integrante, cada núcleo familiar, como lo dijo el presidente, ya cuenta con ropa, o sea, para el momento, digamos así, algunos tienen dos, tres mudas de ropa cada uno. Y, lógicamente, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar allá, hay un superávit de ropa, un stock grande de ropa, que, bueno, posteriormente que se reparta con todos los damnificados, la comisión verá el destino a seguir de la ropa que sobre, ¿no? Esta gente que está allí alojada va a seguir recibiendo alojamiento y alimentación hasta tanto tenga su casa. Ah, sí, mientras tenga su casa, vamos a estar, le cocina ahí, hay una persona que cocina para ellos, ¿no? Y se le está dando lo que precisa, igual que se le está dando a la gente, por ejemplo, la palma ahí, los otros que también se le está dando, el comestible, todo para ellos, bueno, lo que precisa se está dando. La gente de esa zona se le está llevando al lugar. Se le lleva todo para ellos. Dos, tres días, cada dos, tres días va la camioneta ahí y lleva las cosas para ellos, se está repartiendo todo. ¿Qué se ha planificado para el caso de que tengan necesidad de atención médica y algún tipo de cosas así? Bueno, esa medida la tomamos ya que con Bismarck no se puede agradecer lo que han sido los médicos de acá, todo en general, y estuvimos hablando con Bismarck, no hay hora para atender a la gente y siempre ha estado la borde con nosotros. Bueno, yo les agradezco las declaraciones, no sé si quieren agregar alguna otra cosa. Secretario. Con el tesorero dialogamos entonces. Es evidente que en este momento, gracias, en este momento el trabajo mayor lo están llevando a cabo en los términos que explicaban los compañeros, o sea, administrar bien el stock de ropas, de alimentos. En lo que respecta a tesorería, el fondito que llegó en forma directa a nuestras manos, vino muy bien porque se están con ellos, se están trabajando con imprevisto, hay situaciones que no son previsibles y obviamente no necesariamente con lo que han donado, bienvenido sea, llega el momento que se necesita moverse con poquito o mucho dinero, pero en este momento tenemos un fondo de unos 2.000 pesos, están en el banco y la cuenta está abierta para posibles donaciones, incluso nos han llamado de otros lugares, clubes de servicio, rotarios, clubes de leones, para ver qué podía hacer falta y le decía que hace muy bien porque en realidad sería lamentable que siguiéramos estocando más mercadería y más calzado, alimentos, cuando va a llegar un momento que el fondito que tenemos va a tener que ser reforzado porque así como entra no está saliendo. No querría ahora distraerles en dar nombres, la mayoría de la población sabe quienes han donado a unos bastante, a otros a su manera, algo, pero ya les digo, en este momento, si bien estamos a la espera de donaciones prometidas de partidas en efectivo, que va a ir a la cuenta y vamos a darle salida de acuerdo a las necesidades que administra la comisión, pero a grandes rasgos sería eso en lo que respecta a los fondos, estamos esperando más, la gente va a tener conocimiento de lo que entra, está a disposición, así como están los registros de los compañeros, estaban permanentemente los libros de anotaciones de las partidas en efectivo, un libro de tesorería. Gracias. Si bien es cierto que por disposición del comando de jefatura y la intendencia municipal, se formó en ese momento la comisión de emergencia, para nosotros es un apoyo que la gente nos visite, que vea lo que realmente se está haciendo, es una comisión abierta, si nos van a ayudar, bienvenido, bienvenido a la ayuda, pero a nosotros nos reconforta que nos visitan, que nos dan la palabra de aliento, o sea, hay gente que aún no nos ha visitado, bueno, ya saben que a partir de este momento, para nosotros es un apoyo, que la gente sepa qué se está haciendo, en la parte de trabajos, lo mismo en la parte de números, como bien decía el señor presidente, el secretario, y en esa rama en lo que respeta a números, o sea, el tesorero. Bueno, y un agradecimiento a la prensa, que estuvo desde los primeros momentos, apoyándonos, y mostrando lo que se está haciendo. Nuestro agradecimiento nuevamente, y la palabra para el señor su comisario. Complementando lo que dijo el tesorero, me parece que se le pasó, recibimos una donación de la Liga de Fútbol, que hizo un beneficio el fin de semana, y arrojó un saldo de algo más de 800 pesos, que ya recibimos, y está en la cuenta de la Comisión de Emergencia. Quería decir eso nada más. Quedamos agradecidos y abiertos, a toda la información que vaya surgiendo, lógicamente, que va seguramente a seguir surgiendo, a través de las semanas, con la construcción de las casas, y todas esas novedades, completamente a las órdenes.